Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Remnant. Preparate para enfrentarte a la raíz del mal. Así que nada chicos, voy a estar jugando este juego con Camilo. Quiero que lo vean, si os gusta mucho en el canal, lo subiré con más fluidez, ya saben, que otros juegos, Warframe B primero y otros juegos, ¿vale? Tengo que volver con la serie de Minecraft, disculpen que estuve fuera, pero eso, como un boletín informativo, después explicaré un par de cosas cuando la vuelva a subir. Por ahí hoy no lo subo, estoy mal porque me fui a dar la vacuna y me pegó muy mal, la verdad, así que disfrútenlo. Es un video con cosas buenas, se lagué un poquito en una parte, pero es porque hay un objeto que plaguea, extrañamente, así que nada, disfrútenlo. Los dejo con el video, chucho, ahí estamos. Dime Camilo. Sí. ¿Dónde está? Sí, Camilo no es la mejor forma de correr esta, definitivamente. Ah, esta, ¿no? Habla con ella y cómprale la mejora de la escupeta o bueno, el rifle en tu caso. Eh, ojo, ¿me deja crear? ¿No me deja hacer eso? Ah, vale. ¿Daño del fuego o hora sanadora? ¿Cuánto dinero tengo? Me da para los dos. Y la mejora era de aquí, ¿no? ¿Te necesitas algo? Sí. Las cosas que usas. Ah, ¿cómo no? En donde gastas el hierro. Vale, voy a mejorarme la pistolita. Vale, socio, venga. Venga, venga, socio, venga. Ah. Se va a tunear. Se va a tunear la riata. Uy, huele a la escupeta. Se va a tunear la riata. Ah, solo es uno a la vez. Ay, hay armaduras, Camilo. Sí, ya está tuneado. Ah, tienen la Q antes que mi Q. Qué puta mentira. Solo uno a la vez. Sí, ya no puede interactuar aquí. ¡Ojito! Sí. Sí, uno a la vez. Muy bien. ¡Jajajaja! Explota, explota. ¡XD! Ok. Vale, estoy, 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 ya estoy totalmente cargado, Camilo. Ah, no, a la T para, para... Ah, veamos, ¿qué tengo por aquí? No sabe a qué es bien, está bien. Vale. Ehm... Esa escopeta es lo que hace... Papá... Voy a dar a mí me la compro. Ah, me faltan 300. ¿Puedo vender cosas? Ten cuidado ahí fuera. Lleva tú la curación. Lleva tú la curación, un bono de fuego, y yo llevo lo de la vista y un bono de fuego. No, 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 que me tira la ulti. ¡Ah! Ah, por cierto, chicos, si ven esto en YouTube, eh, mañana o pasado, eh, estamos con amigos. No se preocupen si escuchan a alguien de fondo. Empezaron las ranques del LOD. Son buena gente. Dan un poco de miedo cuando se enojan, pero son buena gente. Pero son buena gente. Te llevo Camilo, entonces. Camilo. Camilo. Ya tarda. Tengo que hacerlo contigo, ¿sabes? Dale, que están todos muertos. ¡Woo! Un segundo, que estoy recogiendo cosas. Claro, dale. Güey. No. Yo estaba esquivando la cárcel de Veigar y es un amigo mío. Y es nuestro compañero, ¿sabes? Es un pendejo. A mí me pasó eso con un Caín, que me lo flasheé y un viejo que vino a transformar a un Caín y le pegué el flasheazo, ¿sabes? Te juro me dio risa porque pude haberme matado tranquilamente allí hace rato y yo no, amigo, pero si me stuneo a la cárcel me muero. Luego lo que hay que pegar es mi amigo. Es que es un pendejo, man. Ah, por cierto, Camilo, las chicas que me van a dar clase de dibujo, porque ahora pasaron a ser tres, es la misma que te comenté hoy, el Tinder. Ah, la travesti. No, una chica bonita. Ah, está diciendo que las travestis no son bonitas. No, extrañamente, son demasiado bonitas. Están extrañamente demasiado bonitas. Ah, que te gustan. Vamos, Camilo, que este no entiende de... Che, tenemos que viajar a... Espera. Te estoy jodiendo, man, obviamente. Espera. Espera, dale, dale a la piedra. Dale a la piedra, güey. Que creo que podemos viajar hasta el otro punto, ¿sabes? Por cierto, en ese juego te enfrentabas a cosas que eran como negras o contra qué te enfrentabas que yo me acuerdo, que es como madera, ¿no? Sí, esa. No, solo podemos volver a la sala 13, güey. Es como madera oscura o algo así. Tengo menos roles con detalles en rojo. Sí, entonces ese juego sí fue el que regalaron en Epic. Yo me acuerdo que lo jugué, pero... Bueno, no suelo ser muy continuo con los juegos que, digamos... No les tengo un contexto, no juego con nadie. Solo es. Tenemos todo abierto. O sea, vamos directamente al punto. ¿Te acuerdas dónde nos caminó? Sí, lo tenemos revelado. Vamos directo. Ahora sí, ¿eh? A ver, se siente. Mira a Sacha. No, 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 no. Corre, 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 corre. Cuando llegue mi hermano le voy a hacer la pregunta crucial. ¿Cuál? Si me piensas a ayudar con la gráfica o con la... Mi problema es que no sé qué... ¿Por qué no te trazo una silla del comedor? Y punto. No. Pero si son súper cómodas. Sí, yo estoy sentado en una... En una silla de mi tatarabuelo, ¿sabes? Esto se puede... No. Eh, pero este sí. Así no la amabas, así. Cuidado, aquí están los arqueros. ¡Cúbreme! ¡Hala, pero ahora los bajo! No hay que hacer eso con el fuego, amigo, ¿sabes? Le estaba dando con un franco a prácticamente a melea al señor este. Yo voy disparándole al arquero con una escopeta. Yo sigo diciendo que tiene que haber una forma de... De subir a los... A los lugares esos, a los colectivos. ¡Ojo! Espera, 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 Camilo. La cagé, espera. Matalos de atrás tú. Atráelos a las setas. ¡A las setas! ¡Bien, se muere, se muere! ¡Bien! ¡No, corre! ¡Ah, bien! ¡No, corre! ¡Ese no es mana, ese no es mana, ese no es mana! ¡Tengo el arquero! ¡Las setas son la salvación! ¡Tío! ¡Está rotando, que está yendo! ¡Vapé, vapé! ¡Bien! ¡Las setas te salvaron! ¡Las setas son la gloria! Se nos está complicando, Camilo, ¿eh? ¡Lo hemos conseguido! ¡Para arriba, para arriba, eh! ¡Ah, sí, para arriba! Tranquilo, ellos no avanzan bien. ¿Tú entraste al edificio, Camilo? ¡Oh, no! ¡Me conterearon! No es necesario, ¿eh? ¡Hay loot! ¿Todavía? Obvio. El bolsa reinicia por partida. Eh, pero el del principio no se reinicio. O sea, no agarramos nada de lo que agarramos al principio. Ah, sí, mira. Aquí está la caja abierta. ¡Vámonos! Toma, tengo que resetear el mundo, ¿sabes? ¿Sabes que me dejaste adentro con un huevo de bicho, no? Vamos, seta por la ventana. Que nadie nos va a decir nada. Desinstalar huevos por saltar por la ventana. El G acaba de flashear. No, 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 no. Ya no, ya no, ya no. No, no, no. No, ya no. Ya no, no, ya no, ya no. Ya no. ¡No! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Ya está! ¡Uff! Todo desesperado a la mina, ¿viste? ¿Te acuerdas? Sí Menos mal ya sabemos como funciona, ¿eh? Me acabo de dar cuenta de que todo nuestro team es una basura, wey La bendición de Nicaelo De lo que hacía falta Me acuerdo, me deja parar como lo querido Eh, un punto de control Ayúdame a activarlo, Camilo Todo el control El flashazo que te pega cada vez que haces uno de esos, wey Sí, LTA Eh, vale ¿Sabes que tendría que hacer? Espera, voy a apagar la luz de... Voy a apagar la luz esta ¿Cómo queda? Bien Porque ya es demasiada luz el propio... ¿La pantalla? La lámpara que tengo ¡Atrás! ¡Au! Mira detrás de ti, wey Mete sangrado sí o sí, loco ¡Uff! Rico daño, ¿eh? Ehh... Ehh... es un jefe bastante potente El primero, eh... Ah, pero lo bajamos... Lo bajamos... Lo bajamos bien, eh... Y se pega demasiado, eh... Yo no lo he necesitado Yo no lo he necesitado, pero bueno, si... Yo sí porque estoy sangrando... Bueno, que ahora esta cosa me quita No tengo la visión, eh... ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Estás con él? ¡No! ¿Comilo? Sí, aquí estoy, aquí... Yo te los traigo, descuida... No hace falta ni que te muevas... ¡Ay no! Dale, dale... Y mil cosas en todo el AP, ¡Dios! Bueno... Ya sabemos que esos explotan... ¿Nos acercamos a eso? ¡Eh, no, eh, no! ¡Esparale, esparale, esparale! Tiene toda la pinta de seguir... Tiene toda la pinta de que no, ¿no? A ver... ¡Ah! Tengo un problema... Es que no sé si... No sé si... No sabes si pasaste cuando se estaba pasando el efecto justo... O... ¡Exacto! Aquí, Camilo ¡Vamos! Ya está, Camilo, ya pasó, ya pasó, wey... Te he oído la llena... Espera... ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? que le metieron a casi toda la partida a cataract ojo camilo muete wey tampoco tanto miedo que te pasa esta no pasa nada camilo ojo falta que me digan no pasa nada los huevos ojo no jodos que dispara wey cuanto tiempo tienes no queda dale dale yo me encargo la música wey la música wey entremos al grupo wey entremos al grupo wey no 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 bueno un punto me dieron camilo a ver tengo dos puntos le voy a dar al trabajo en equipo trabajo en equipo vale y vigor voy a subir a espíritu pero es el que más bien ha aumentado por defecto mire con seis puntos sabes espera espera a ver meme? si tiene pinta de que es grandote no 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 te cabe camilo no ¿dónde esta? un jefe atrás ee un arquero normal o jefe nooo normal normal Hay un bicho que tira cosas explosivas. Lo que pega con una de esas explosiones, macho. Espera, 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 no te muevas. Te curo? ¿No hay bichos alrededor? No, te curo. No me cures, tengo corazón. Mira, hay ahí. Bolitas. Bolitas le dicen. Hay uno gigante ahí? Ah, no, se los explotan. No hay bicho. No hay bicho. ¿Qué? Precisa partida, no hay bicho. Eh, si. Da un veneno. Un veneno raro. Rompe eso. Vale. No, 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 porque eso tiene que ser Lo tienes un poco antes Vaya ¿Camilo? ¿No te puedo revivir? Le diste a la X No Puedo jugar un estomate instantáneo ¿Y qué hago? ¿Es ese el jefe? Yo no lo dedico en mi main Buena Dios la cámara se vuelve loquisima Como que tengo que estar a la izquierda Pero la cámara este no acabas de jugar Mucho más fácil de ir a la izquierda y luego se devuelve a la derecha un poco Ya te vi Osea creo que te puedo curar No, estoy muerto Vale, solo me he marcado tu cara Vamos a hacer un dúo, miras que veo, honestamente Vale ¿Sabes que me acabo de dar cuenta? Es mucho más difícil de comer Puta madre, están haciendo un asado a mis vecinos y ya me iban por otra vez ¡Sin pelea! Lo que dijo la señorita, camelo Dos Pero Con cuidado, si bien dice ahí... Osea uno... Vale, los que explotan Se dan... Tienen... Le pegan a los compañeros de ellos también Vale Vamos despacio ¿Cómo era para agacharte? Me era de raíz ¿Cómo era para...? Ah, la... ¿No? Si Yo... Yo no puedo, tengo fútbol Yo... Yo no puedo... Pero al menos yo no puedo ser silencioso Eeeeh... 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 ¡Eeeeh! Ese... Ese... Es otro lectorita, es un... Eeeeh... 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 Alguien... Eeeeh... Eeeh... ... Eeeeh... Eeeeh... Ah, esta era la parte donde apareció un... Ay, me comí la pared, soy un rojo. Ese te lo llevaste de gratis, eh, Camilo? Estoy viendo que alguien está peleando a Melinda, andando a dispararle a los discos. Ay, me la robó. ¿Dónde salió ese huerto, jod? Está escondidito dentro de la alcantarilla. Ah, las cajas no deberían tanquear eso, hermano. Oh, un ítem raro. Vale, Camilo, pégale mientras me está tratando de dar. Verga, me trajeo. Bien. Vale, me va a trajetear a mí. No. Ni agarre el ítem. A ver qué es. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Equipo automáticamente. Pulse. ¿Qué hace? Desactiva las aplicaciones de daño sobre puntos débiles. Aumenta la probabilidad de crítico. Y el daño... Sí, a mí esto me sirve. No sé si a ti tanto, pero... Eso me sirve. El dama segundo me colocó los puntos de salida. Dijo. Tras. Un momento me paró. El tema es que siento que estamos haciendo demasiado ruido, ¿sabes? Espera, que eso envenena. Un poquito. Un poquito. Mierda de peso. Es que... Dudo que... Lo escucho. De boca. Activa el de la curación. Atrás, atrás, atrás. Tira la curación donde puedas, Camilo. Que sigue a mí, eh. Vale, está... Es papelito. Que le pega de atrás. Adelante es... Invulnerable, ¿sabes? Espérate. Vale. Ay dios, vienen estas cocinadas. No tengo... No tengo forma de ayudarte, estoy muerto. Escala. ¿Para atrás? Hace un rugido entre las animaciones de caminar, que te puede... Que te... Eso. Tengo problemas. Parece Dark Souls, macho, eso. No veo cuánto salió tiene, ¿eh? Ahí estoy disparando con la pistola Ah, vale, tarda en darse vuelta Pásalo por atrás con un salto Y va a tardar en darse vuelta Bueno, o puedes tanquearte un golpe Y ver qué pasa Viene gente, viene gente Corazón, ¿lo tienes? Corazón, ¿sabes? No, no tenía Puedes pasar a los jefes si no hay que va Se me murió el juego Se te murió el juego No, te están... Yo veo lo que te están metiendo, ¿sabes? Chau, Camilo No, pues F Ahí se voy a nivel 6, man Aquí viene la parte donde corto Y pongo directamente... Para jugarlo ¿Debias, Camilo? Dame un segundo, estoy... Estoy mejorando cosas ¿Puedo mejorar? Yo no Ay, ahí ya La última de hoy, Camilo Miremos si podemos regresar al libro Sí, es el último punto Siempre, no me deja... No me deja seleccionar otra cosa Lo voy a explicar antes del vídeo Así que... Che, quería mostrarle las plantas rojas Pero, uff Voy a volver para atrás Che, qué raro que no podíamos pasarnos Al jefe Chichón la primera vuelta Y ahora... Esto, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Lo ves, Camilo? Sí, sí, es el jefe de... Hay árboles, ¿te diste cuenta? Sí Bueno, por ejemplo... En el modo campa... En el otro modo de este juego Porque ahora estamos en modo historia Te dejan pelear contra distintos tipos de bichos ¡Girando contra la silla! ¡Girando contra la silla! Parece un montón de mapaches ¡Girando contra la silla! ¡Girando contra la silla! ¿Eres tú? Tú apareciste en la orilla No, señora Yo solo vine a buscar banquitas Somos la madre raíz Ya se las pago tranquila No vas a hacer de madera esta vez Porque digo que no le va a agradar mucho ¡Girando contra la silla! ¡Girando contra la silla! ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo puedo soltar la tormenta y llegar al atolón? Estoy buscando al fundador Sé que vino a verte ¿El atolón, Camilo? Supongo La tormenta Ah, el escudo El manto que oculta el inevitable final ¡Ah, tú! Ha llegado la hora Tú estás viendo la cinemática, ¿no? Sí Ahora está más claro Pretendes acabar con la raíz Pero la senta está oculta Señora, ¿puede irme a dormir sin pelear? Conoce el camino que buscas Ayudarte debemos Pero no donde los oídos se escuchan Camilo, la de abajo está literalmente metida dentro de su entrepierna Cuando rompamos los vínculos Nos protegerás Confiarás en nosotros No puede tener ese ángulo de piernas normalmente No ¿Dónde están los huesos? ¿Dónde están los huesos? Se acercan Ah, y es una oleada Hay que proteger a la señora Bueno Sabemos de Warframe, señor Si, la señora está sufriendo, ¿eh? Yo no quiero decir nada Me gusta que no le están pegando ¿Cómo? Me gusta que no le estén pegando No, no, no hay nada No, no hay nada Ah, no, pero nada E, cuídense chicos que les van a partir la cara Ah, que se está liberando ¡Está esperando! La ayuda, es que nos ponemos y ya... Es que no sé si hay que ayudarla, ¿sabes? Tiene tiempo al lado. Buen señor. Bueno. Uy, la cantidad que son, Camilo. La maos, la señora. La señora. La maos, la maos. Camilo. 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 Deja a la señora tranquila. Ven a venirme, cabrón. La pesta, la pesta, la pesta, la pesta. Jaja, está tieso. Aper...isima. No. Es muy malo. No puede. Efe. Malísimo. Señora? Voy por el alma y a ver si acabamos así. No, no hace falta. Tengo la información que buscas. ¿Está seguro que puede caminar? Es que ya veo bastante en los huesos. Lucharemos con... Antes. Dejo descansar. Cuanto que se muere. Me lo imagino. Más allá. Más allá. Ya hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre tú. Ah, literalmente... ¿No estás escuchando lo que dice? Sí, sí, sí. Volveremos a vernos. Ah. Por acá creo. Ojo. Y si más allá de... Bendición de madre a usted. A ver. Hola. Reducción de daño. Pues me lo va a poner... Al 3. ¿Cómo al 3? ¿Esto se pone? Se mejora. Ah, lo tengo al 2. Señora, se encuentra... No, no quiere... La mamá, señora. Por suerte. Ah... ¿Cómo es? Regresamos y está tías ahí. Estás re muerto, ¿sabes? Dios, me encanta ese rojo, ese carmesí que tiene este juego. ¿Carmesí? Rojo. ¿La puerta? Camilo, eso es amarillo. Estoy allá. Allá, mira. Ah. Ah. Pense que eras un tipo super baltónico, ¿sabes? Ahora sé que eres jugón de lo normal. No necesitas... Ya. Con qué potestad lo dices. No soy el único que decide. No, no voy a salir en la portada, maldición. ¿Quieres seguir? No, vamos acabando aquí. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho. ¿Se pueden hacer gestos con esto? Ojo. No. Así que nada... Así que nada, chicos. Hoy despido a yo. Otra cosa... Pensa de esos cambios. Ojo. Pensa de esos cambios. Amados, creo que acabo de encontrar una frase que es la filosofía de tu vida ¿Qué? Cuando uno es joven es bien pendejo, pero con el paso del tiempo se te va quitando los jóvenes Bueno, nada chicos, un besazo, un saludo y hasta la... No, tranquilo Camilo que... No siguen ellos chicos, un besazo, un saludo, hasta la próxima, chao, chao